Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes. Este lunes fue el regreso a clases en Piranegras y solamente las autoridades recibieron un reporte de daños y robo en la Escuela Primaria Salvador Ugarte, ubicada en la calle Laredo, en la colonia Ugarte de Piranegras. El coordinador de Ministerios Públicos, Alejandro León Mendoza, manifestó que el directivo de este plantel educativo manifestaron que personas desconocidas habían ingresado, habían causado daños y se habían rebado diversos objetos, por lo que se abrió una carpeta de investigación. El reporte que se cuenta, la toma de conocimiento que se cuenta por parte de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal solamente se cuenta el día de hoy con un reporte de una escuela primaria, resultaron ahí dañados lo que es unos vidrios del mismo plantel, en donde se tomó conocimiento y se les indicó a las personas que acudir a lo que es la persona indicada a fin de presentar su denuncio que creía en lo que es la Unidad de Atención Temprana sin detenido. ¿Qué escuela es el denuncio? Esta escuela es la escuela primaria Salvador Ugarte. ¿Solamente un reporte? Así es, el día de hoy se cuenta con ese reporte. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.